le damos la bienvenida alejandro ya no lee cómo te va alejandro muy buenas tardes como buenas tardes para mí buenas noches para vos no buenas era michi muy bien ya cené estando acá ya cené me duché estoy duchadito no se nota porque soy pelado así que no es que me vas a ver los cabellos mejor que comiste que cenaste cené verdura cocida con un pedazo de pescado en merluza queso del parmellano que sería el caso de rayar y brezaola que es un fiambre típico de la provincia en que vivo es un fiambre casi casi todo de carne que antiguamente se compraba antiguamente hasta hace unos años se compraba carne de la argentina para hacer este fiambre adiviná por qué dejaron de comprarlo no me hagas adivinanza porque en este momento si por la política argentina que empieza a complicar las exportaciones tuvieron que dejar de comprar la carne argentina pero y qué y cómo lo hacen ahora ahora sé que estaban la otra vez venía carne de irlanda reemplazaba la carne argentina bueno habrá parte de carne italiana obviamente pero digamos lo que buscaban de la carne argentina era la excelencia date cuenta lo que son las políticas equivocadas que la carne argentina está vista en el mundo como carne de excelencia lo consideran mucho mejor de lo que nosotros en argentina lo podemos considerar acá está vista por encima de todo la carne argentina y la carne australiana ningún nivel superior al resto antiguamente y bueno ahí tenés estas políticas de populismo barato que pararon todo pararon todo porque en realidad la carne argentina como la carne de la arena las mejores carnes que había más que las norteamericanas más que la yankee más que la de eeuu y estamos hablando de que eeuu es potencia en ganadería pero nosotros teníamos mejor carne que ellos pero bueno estamos en argentina para qué vamos a estar hablando acá todo lo bueno lo tiramos abajo es así es normal pero ojo que ustedes sobre todo europa se está conociendo mucho de argentina es verdad lo que vos me decías antes ojalá nosotros pudiéramos hacer que los políticos no o sea democráticamente hablando es decir un político está mal puede renunciar y ser otro no y se vota a otro bueno no es sólo renunciar es que hay una fue una presión para que renuncien le quitan lo que les llaman la la confianza o sea el parlamento lo que sería el congreso en argentina fíjate que el congreso muchas veces está lo que podemos decir pintado que vos ves que no hacen nada y no hay ningún problema en que el congreso no haga nada porque no tiene poder el poder no en argentina en el sistema presidencialista que es el latino la tiene el presidente que prácticamente un rey obviamente que ustedes lo que tienen ahí es el sillón de ribadavia que tiene polvo y telaraña porque no lo usan están en una argentina de hace tiempo sin presidente pero si fuera un sistema como este el congreso ya le habría pedido la renuncia y se llama un nuevo gobierno entonces el gobierno tiene que ser empleados públicos que funcionen claro que este sistema hace que un gobierno pueda durar un mes a que pueda durar cinco años pero los políticos se ven bajo la presión de tener que hacer bien las cosas y no asegurarse cuatro años están en vacaciones y van cuando se le antoja a al congreso votar alguna ley que generalmente van cuando le ponen platita por algún sobre que quiere que voten alguna ley exactamente esta es toda la razón del mundo y es así lamentándolo mucho todos tenemos esta democracia que es muy parecida a la norteamericana de eeuu pero con la única diferencia que ellos tienen otros conceptos que nosotros no tenemos esa es la diferencia no yo considero que eeuu tiene una madurez política muy grande es decir cómo se organizan cómo hacen las cosas empleados estatales que realmente tienen una idea mucho más de estado y no que llegan ahí para no creo que eeuu habría que preguntarle a marcelo pero no creo que el gobierno tenga una especie de biblioteca de del congreso que tiene un tipo 500 mil empleados que nunca antes de que tiene tanto empleado una biblioteca o un ministerio de la mujer que no hace nada pero está súper lleno de empleados es decir todo ese tipo de cosas ya no lo tienen no creo que lo permitan tampoco sobre todo eso no 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 olvidate que eso eso seguro que no lo van a permitir para todo esto estamos hablando porque renunció el primer ministro de inglaterra igualmente se va a quedar hasta que empiecen todo a ver quién va a ser el futuro primer ministro de inglaterra listo en el gobierno interín que no puede tomar medidas fuertes por ejemplo ella tomó una medida no conozco cuál fue el plan de economía que presentó que fue desastroso bajó mucho el valor de la de la moneda así que enseguida le dijeron gracias por los servicios prestados ahí tiene la puerta 44 días duró este gobierno por no hacer bien las cosas en argentina si fuera de este sistema ninguno habría llegado a los cuatro años ninguno hubiera sido reelecto totalmente totalmente de acuerdo con totalmente de acuerdo pero bueno somos distintos no hay vuelta de hoja y acá es el año que viene mirá imagínate que viven cambiando la cosa paso a paso ahora no querían hacer las pastas justamente así que para cambiar la regla del juego de por ahorrar para eso podemos ahorrar después tiramos la vuelta por cualquier otra cosa para eso vamos a ahorrar y yo estoy de acuerdo que no haya las pasos de porque yo siempre dije para mí es una encuesta la paso y que realmente es una encuesta pero que cuesta muchísimo dinero y yo no entiendo por qué un ciudadano está obligado a votar en las internas de los partidos los partidos hacen internas justamente para que los afiliados al partido sean los que votan es y cada uno es como si te obligaran a votar el presidente todos los clubes de fútbol a vos a votar al presidente de tu club que te importan los demás el presidente de los demás clubes de fútbol pero pero bueno en este momento no no tendría que estar no la pueden sacar de un plumazo esto va para el próximo gobierno no es porque a vos te conviene sacando a sacar la hora de los chicos y de los chicos tipo cuando tienen cinco años que cambian enseguida la regla del juego cuando le conviene es igual es igualito pero bueno vamos a hablar de italia vamos a hablar de la inflación y vamos a hablar de inflación no solamente en italia sino en europa no porque hay problema y porque hace rato que no hablo de la inflación que es un tema importante que ya hace unos meses había hablado del crecimiento que estaba teniendo de después de la pandemia que bueno la pandemia aún estaba pero ya había reactivado la economía europa y los números eran muy buenos sobre todo italia había tenido el mayor crecimiento respecto a los demás pero cuando nuestro querido vladimir putin decide hacer la invasión ya en diciembre empieza a dar problemas con el gas y con el petróleo que envía sobre todo con el gas entonces ya días antes de hacer la invasión cerró por unos días y este gas que pasa por el gasoducto hasta italia hasta bueno italia uno de los países como diciendo ojo que hago la invasión acuérdense que yo soy el que le da el gas así que igualmente no se esperaba una reacción fuerte como la que hubo en europa a favor de ucrania ni pienso que ni de la misma ucrania pero en la falta de gas de él para el invierno que se que ya está empezó el otoño hizo que existiera la inflación por la energía que se volvió demasiado costosa sobre todo la electricidad así que gran parte de la inflación es esto si no hubiera estado esta invasión europa seguiría teniendo muy buenos resultados en la economía pero los datos de la inflación del mes de septiembre de los países europeos el más alto es holanda con 2,3 mensual y 14,5 anual alemania que está bastante mal alemania está con 1,9 de septiembre casi dos puntos y el 10 por ciento anual polonia 1,4 y un 17,2 polonia es un país un poco débil dentro de lo que es europa estos serían los resultados peores que encontrado en cambio tenés otros países que le está haciendo ya empiezan un poco con la deflación españa en 0,7 negativo y una proyección de 8,8 en septiembre de francia un 0,5 una proyección de 5,5 suiza tiene un 0,2 prácticamente nada de inflación y 3,2 anual tiene suiza o sea que estaba está muy bien para lo que son los números de hoy italia aumentó casi nada un 0,2 y un 8,8 anual y rusia rusia dejó de dar los datos de inflación en marzo quedaba un 7% de inflación y anual 10% así que es un número no deben ser muy buenos no, no, mirate, pero qué parecido, es la copia, es la copia, nosotros deseamos a venezuela, a rusia, es increíble, la verdad tenemos unos modelos, unos modelos de ejemplo que no te digo, Nicaragua falta que digamos, viste, Nicaragua, Cuba bueno, pero Nicaragua había sido uno de los que votó a favor de Rusia reconociendo los territorios invadidos como territorio ruso hay un dato que me llamó mucho la atención, Ucrania tiene en el mes de septiembre 1,9 de inflación y anual 21,8 es decir, está teniendo resultados mucho mejores que Argentina siendo un país que desde febrero está siendo invadido la culpa, la culpa la tiene, nosotros, o sea, en Argentina la culpa la tiene la guerra, es increíble, y aparte de la pandemia, porque es el único lugar donde hubo pandemia es en Argentina, entonces claro, por la pandemia, por la guerra, nosotros tenemos inflación, no, no, es una cosa insólita nos estamos dando cuenta de que hoy, hoy por hoy, algunos empresarios también están subiendo los precios desmedidamente como un ejemplo, la serenísima estoy tirando un chivo, pero bien va a dar caso porque realmente es vergonzoso lo que aumenta la leche estamos hablando de la leche puede ser que una leche esté a 320 pesos el litro de leche 320, así que yo pagaba menos de alquiler en el 2004 por una casa céntrica, pagaba 270 y ahora estás hablando estás hablando de 17 años atrás 17 años atrás en este país pero no 170 años atrás es como la otro chivo, la Coca-Cola la receta costó un dólar pero cuando la pagaron, un dólar era plata hoy no es nada, pero en aquel tiempo para poner una receta de algo desconocido era plata hoy no es nada, pero ¿cuántos años estamos hablando? 17 años, todavía de menor de edad claro, pero 17 años, 17 años para ustedes que no tienen inflación no es nada es el mismo número, hace 17 años puede haber aumentado algo acá no, acá es 17 años es un siglo un siglo, es increíble una cosa importante de la inflación porque como dije en gran parte es por el gas, el petróleo, lo que es energía el gas ya bajó muchísimo hace pocos días se mide el precio por megahuatona 370 costaba en agosto y ahora en octubre bajó a 136 es decir, si el precio el que compran los gobiernos baja obviamente que después el precio el consumidor va a bajar mucho esto es porque los gobiernos estaban todos comprando mucho gas para acumular para el invierno así que supongo que hay depósitos gigantescos de gas para después darnos eso tener las reservas para el invierno como esto ya lo tienen prácticamente todo la demanda de gas bajó mucho entonces el precio también bajó por otra parte está lo del precio único europeo para comprarlo eso significa también que ya no van a poder competir a ver quién me vende a un precio más alto ya no hay competencia entre los países esto significa que va a haber deflación se supone y espero que vaya a haber deflación en los siguientes meses porque ya hay hay boletas que llegaron triplicadas el precio la boleta de la electricidad para muchos comerciantes y para algunas casas así que esto se supone que después se revertería hay comercios que tuvieron que cerrar otros que prefirieron cerrar momentáneamente porque digamos se conoce cuál es el motivo de la inflación y que antes o después esto termina así que algunos por un tiempo prefieren cerrar y otros y ver qué pasa tenemos un gobierno que aún no empezó ya tiene lista tiene la lista de ministros y supongo que la semana próxima ya se presenta ante el presidente de la república que va a dar el sí y ante el parlamento que tiene que aceptar al nuevo gobierno pero ellos tienen mayoría parlamentaria en las dos cámaras así que va a ser solo un trámite rápido demoran bastante en manejarse con el tema de los ministros me parece ¿cómo? si demoran bastante en manejarse con los ministros demoran bastante porque son tres partidos que se pelean entre ellos si fuera un único partido sería más rápido pero imaginate imaginate que hace una alianza el pro el radicalismo en Argentina y el peronismo y se tiene que poner de acuerdo para el ministro y el secretario ¿cómo hace? si, si igual la alianza está porque el peronismo está dentro de lo que es junto parte del peronismo está la coalición Unión Cívica Radical el pro y parte del peronismo así que está pero igualmente siempre es manejado por un tira se podría decir y es el que maneja y tira el tema de los ministros pero igualmente bueno acá déjalo así al tema bueno Ale vamos a mandar un abrazo ¿tenés alguna cosita más para decirme antes de despedirnos? muy triste la muerte de de un director de orquesta Carpatenko que era ruso el director de orquesta le dijeron ir con su orquesta para tocar a los soldados rusos él se negó y lo fusilaron sí dijo que eso no lo iba a hacer entraron a la casa estaba en su habitación y lo fusilaron con una ametralladora listo así se solucionan todos los problemas ahora ¿viste? te dejas sin palabras te mandamos un abrazo grande y nos estamos despidiendo Ale hasta el jueves próximo fue Alejandro de Italia de Italia